¡Fuera! 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 ¡Váyanse a hacer cola! ¡Y esta gente se va a calmar! ¡Esta gente se va a calmar para ustedes! ¡Yo estoy en cola! ¡Allá! ¡Ah, pues es para allá! ¡Allá es su lugar, señora! No estamos aquí porque queremos votar por toda la parte... Yo vengo a votar porque yo quiero, porque es mi derecho, ok. Entonces, no me voy a ir y nadie se va a ir. Aquí vamos a votar. A como dé lugar nos tienen que aceptar nuestro voto. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, derivado del tipo de elección, hubo mucha expectativa, mucha ciudadanía acudió a querer hacer su derecho al voto. Sin embargo, como bien comentas, aparte de los 968 ciudadanos registrados, abrimos 1.500 espacios o más. Sin embargo, a las 8 de la mañana que nosotros arribamos a la sede del consulado, repartimos esos 1.500 lugares. La ciudadanía siguió llegando. Ahorita tenemos colas muy largas, pero es importante comentar que aquella persona que no alcanzó lugar dentro de los 1.500 ya no va a poder ejercer su derecho al voto. Ya no hay boletas para ellos. ¿Tendrán que irse? Sí. La indicación o la sugerencia es que, por favor, se retiren, porque ya no alcanzarán lugar. ¿Esperaban ustedes esto? Bueno, honestamente no. Pensamos que iba a ser menor la concurrencia. Esto derivado del número de registros que hubo, que fueron 963. Sin embargo, en Dallas hay 150.000 credencializados. Pero también consideramos que la votación postal y electrónica iba a mermar un poco la cantidad de ciudadanos que iban a acudir al día de hoy, pero no fue así. La ciudadanía sigue llegando, pero bueno, ya salimos, ya dimos un mensaje que ya no hay espacio para ello. ¡Gracias! ¡Gracias!